Con la ayuda de nuestros hermanos argentinos y de Venezuela, pudimos obtener esta ansiada libertad. Da un gusto realmente celebrar los 199 años de libertad, cerquísima ya al bicentenario. Entonces reciban ustedes un cariñoso saludo y ya habrá oportunidad de darnos un fraternal abrazo. Empezamos entonces. Invitamos a todos a entonar el índice. Ya estamos con la presencia del director. Gracias. 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 ¡F pérez. ¡Viva el Perú! ¡Fés! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 No está. No está. No está. Pilar, Pilar, Pilar. Siguiente número, Pilar. Bien, chicos, ahora a continuación tenemos la palabra de la profesora Rosita que nos va a siempre en sus oraciones y nos hace reflexionar sobre nuestros compromisos con la patria adelante vamos a darle gracias a Dios por el privilegio de estar reunidos en esta actividad que nuestra institución educativa José Olaya Balandra de la Perla Callao bajo el mando de nuestro director licenciado Jaime Alvarado Vázquez le rendimos homenaje a nuestro querido Perú y le pedimos que nos guarde bajo su sombra porque su palabra dice el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente también le pedimos para que vendiga a nuestro director a nuestro personal docente a nuestro personal educativo a todos los padres de familia a todos los alumnos y decimos que Dios es nuestro refugio y nuestro libertador yo le mandé y este día también le pedimos toda la salida de nuestra querida y hermosada amiga Esther Rosales para que el Señor le brille para ella siempre la luz perpetua gracias Señor por tu amor por tu bondad es infinita y amén vamos a decirle la oración que Cristo Jesús nos enseñó a todos y decimos todos Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor su voluntad en la tierra como en el cielo así como nosotros nos rogamos a nuestro Señor y no nos dejes creer de todo mal a nuestra Virgen María para que siempre nos proteja bajo su manto también porque ella es la madre de nuestro Señor que decimos Dios te salve María llena eres de gratis bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida Santa María Madre de Dios ruega por tus ojos pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Hijo muy bien ahora que hemos tenido nuestro momento de reflexión invitamos al director Jaime Alvarado que es lo más dirigir unas palabras conmemorando así un año más de nuestra independencia adelante director de nivel primario coordinadores pedagógicos coordinadores de tutoría de la institución educativa José Mayabal señores profesores sí Padre de Maldivia queridos hoy nuestro nuestro último día de labores antes de este periodo vacacional que van a tener nuestros alumnos es tradición en la institución educativa José Mayabalandra rendir homenaje a nuestra patria rendir homenaje a la tierra que nos vio nacer rendir homenaje a una patria de tradición histórica cultural a una tierra que nos acoge y nos añora que hoy nuevamente se desangra de muchos de sus hijos por la pandemia embargo debemos recordar que existe gente que está dando su vida por nuestra patria hoy como son los de las fuerzas policiales los médicos y también ver como los profesores construimos patria al trabajar en la larga jornada con nuestro salón la patria es eso la patria somos todos cada uno de ustedes y debemos sentirnos orgullosos de pertenecer y ser hijos de esta patria que se llama Perú como un legado histórico desde la época pre-inca la época inca la colonia la emancipación de presente y la república como me hubiese gustado ver desfilar a mis maestros junto con sus alumnos en el patio de nuestra escuela avivados avivados por la animación ecuánime la animación de vivencia y de amor a la patria de nuestro profesor patacínico monte blanco cuando pasaba cada maestro con sus alumnos en los batallones que llevaban por nombre el nombre de identificación de cada uno de nuestros héroes hoy todos somos el batallón hoy rendimos homenaje a nuestra patria hoy estamos acá presentes y disculpen que lo haga desde el colegio mi contratiempo personal no me ha permitido estar en mi casa hoy para poder dirigir tenía que estar presente por lo menos en este momento en esta ceremonia agradezco a todos los profesores que han hecho posible que este proyecto de aprendizaje que este proyecto que significa celebrar nuestras fiestas patrias se lleve adelante muchos piensan o han dejado pasar y no lo hacen sin embargo nosotros los solayinos herederos de nuestro héroe José Olaya Balana quien dio su vida por defensa de la patria tenemos que rendir hoy y siempre homenaje a nuestra patria yo como dijo la profesora Pilar Quispe está cerca al bicentenario de la independencia independencia que costó muchas vidas que costó sangre que costó lágrimas y sudor de muchas mujeres peruanas también quienes al lado de sus esposos estuvieron defendiendo nuestra tierra primero de los conquistadores del intruso español y después del mazor chileno ahí estaban las mujeres y los hombres la patria es lo primero después de Dios la patria que muere la patria a nosotros y a nuestros hijos es por eso que hoy desde este desde este desde este ambiente de nuestro colegio porque estoy en el colegio quiero decir ¡Viva el Perú! ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia de nuestro Perú! ¡Viva! 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 Muy bien muchas gracias son palabras realmente emotivas ¡Viva! 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 Muy bien ahora a continuación chicos padres de familia yo sé que los niños se han esperado en presentar sus números y apaga tu micro estoy conmigo vamos a a a a escuchar y a observar la participación de los niñitos de primer grado B ¿ok? que nos van a hacer una pequeña exposición sobre los símbolos patrios adelante José Luis un fuerte aplauso esos videitos que nos han mandado los niños gracias José Luis por favor graba para transmisión ¿Por qué? 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 Apague su micro señores padre de familia ¿Por qué? ¿Sí? Sí, Micaela, hola. Apaguen sus micros. Apaguen sus micros. Apaguen. Señor director, señores profesores, padres de familia y compañeros. Mi nombre es Arianna y el día de hoy, primer grado B tiene el agrado de presentar los símbolos patrios. Amigos, empezamos con la bandera nacional que va a estar cargada de mi compañera Lucero Tapia. ¡Aplausos, por favor! Buenas tardes. Mi nombre es Lucero Tapia y represento al primer grado B de Miss Natalie. Hoy hablaré sobre la bandera del Perú. Los colores de la bandera fueron inspiración del general don José de San Martín. El 8 de septiembre de 1820, los José de San Martín ven en una palmera a descansar. Se durmió y soñó que hacia el norte se elevaba un gran país, libre y ordenado. Al despertar, vio una bandera de pariguanos, que son aves de alas rojas y pecho blanco. En nuestra bandera el color rojo significa la sangre derramada por nuestros compatriotas que lucharon por la libertad, la paz. El 21 de octubre de 1821, don José de San Martín creó mediante decreto de la primera bandera del Perú. La segunda bandera del Perú fue creada por Torre Stangler. El 15 de marzo de 1822 fue reemplazada porque se confundía con la bandera de España. La tercera bandera del Perú fue creada también por Torre Stangler mediante decreto del 31 de mayo de 1822 para evitar la similitud con la bandera española. La cuarta bandera del Perú fue creada mediante decreto del Congreso Constituyente del 25 de febrero de 1825. Otras banderas del Perú tenemos la bandera de guerra usada por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El pabellón nacional usada por el Estado peruano. El Estado internacional usó obligatorio en el Centro de Enseñanza y Organizaciones Oficiales que no son Fuerzas Armadas. ¡Felices fiestas patrias! ¡Gracias! Estamos con el escudo nacional que está a cargo de mi compañero Jaquín Zapata. ¡Aplausos por favor! Buenos días, niños. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar del escudo nacional. El escudo nacional es un símbolo cuate que fue creado por el general José de San Martín en el año 1821. El escudo nacional fue creado de tres campos. La vicuña representa el reino animal. El árbol de la quina representa el reino vegetal. La cornucopia representa el reino mineral. Y para terminar, la corona simboliza la victoria en las batallas del Perú. Muchas gracias. El himno nacional a cargo de mi compañero Fiero Zúñiga. ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos por favor! y yo también digo este tatuaje y no una tonal y no una tonal y se le hacía este top ¡Felicitaciones a los niños! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, chicos! ¡Muy bonito! ¡Bravo! ¡Muy bien! Así, hay que enseñar a los niños amar a su patria amar a su bandera así vamos a formar mejores personas continuando con el programa tenemos ahora la participación también de primer grado B que nomás deleitar con una danza Cajamarquina ¡Adelante, José Luis! Pilar Pilar, ¿me escuchas? después voy a hacer yo de ellos voy a transmitir en directo ¿ya? voy a transmitir en directo su parte de mis niños ¿en qué momento, Susana? después después de que termine con su danza Estad 창 ¿¡Muy bien! ¡China! 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 ¡Tienesvar! ¡Quina segura! ¡Vin! ¡Quina segura! ¡Suscríbete! 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 chicos hay que enseñar desde pequeños a celebrar y gozar de nuestra diversidad cultural a continuación nos trasladamos ahora con la invitación ya que de repente muchos no podemos ver nuestro hermoso mar nuestras riquezas y disfrutar de un pescado para eso tenemos la participación de los niños de segundo grado B en estos momentos adelante José Luis segundo es eso segundo grado B buenos días y buenos días compañeros hoy les voy a presentar el mar peruano el mar peruano también conocido como el mar peruano forma parte del océano pacífico es muy grande y se extiende desde Chile hasta Ecuador tiene una extensión de 200 millas y una gran variedad de especies como por ejemplo los peces que tienen escamas aletas y espinas los monocos son los que tienen no tienen huesos y los que tienen piel blanda como por ejemplo el pulpo y la estrella de mar las aves guaneras son las que dejan sus experimentos en las islas para darles abono a las plantas como por ejemplo la gaviota y el peli y el peli y el peli son los más grandes del océano como por ejemplo la balea y el elfín los espacios son los que retengan con las brancas y tienen un rato como por ejemplo el canberra y los telóminos son las que son las tortugas ya que tienen un pato y cuatro patas algunas nadan y otras caminan hay que cuidar los océanos ya que algunos animales acuáticos viven en ellos y los tienen peligro de extinción tenemos que cuidar los niños gracias muy bien chicos muy bien así es como dice nuestra pequeña amiga hay que cuidar el mar ya saben chicos no arrojar cosas díganle a las familias no arrojar papeles no arrojar botellas de plástico no arrojar nada de esos este residuos porque le hacen daño a los peces vamos a entonces ahora a continuar con la participación de primer grado a quien nos va a deleitar y nos va a remontar a una historia una época maravillosa donde fue el inicio de nuestra libertad como es la dramatización del sueño de San Martín aplauso chicos y nos va a ir y 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 vamos entonces a continuar con la participación de segundo grado B quien también ha querido hacerse presente y vamos a tener una la proclamación de la independencia por un niño representativo de este tercer ciclo adelante jose luis y 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 de su causa que Dios defiende viva la patria viva la libertad y viva la independencia viva aplausos chicos aplausos 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 a continuación tenemos la participación de los niños jóvenes ya de secundaria con una poesía perdiendo cargo de la Selena Córdoba ya hemos visto ella en la actuación anterior muy bien adelante Selena aplausos chicas aplausos aplausos yo creo que uno no hizo nada estimado director querido personal generativo excelente profesor a los y todo el público presente esta maravillosa noche tengo el honor de expresarles una hermosa poesía titulada mi perú lindo poesía de fiestas patrias mi perú lindo eres mi perú grande y generoso desde tumbes hasta tarde la heroica con el titicaki machu picchu majestuoso fuiste a la capital del imperio inca cusco sin imperial con tradición y arriba de rima bañado en la vieja lima en Cajamarca Huáscar sufrió la presión por eso mi perú eres un enigma eres grande patria mía por tu tesoro por tus recursos todavía desplotados los españoles de antaño se llevaron todo y nos dejaron marginados soy peruano de la raza de Tupac Amaro y Huiracocha del Amazonas del Misti del Huascarab de los Moches de Chimú de Zipán de Chaví soy peruano del majestuoso imperio de los Inca tus riquezas aún perduran jornada tras jornada pues el hombre no termina de explotarte o todo el mundo en ti pone su mirada por eso es que me enseñan más a amarte fueron Grauti y Bolonesi que murieron dependiendo mal vecinos invasión Olaya Quiñones y otros más su vida pusieron pues morir por la patria debe ser nuestra pasión arriba el Perú gracias gracias por su atención no se me hace por eso bravo muy bien tanto con la participación de ese cantario que nos ha hecho recordar la historia de los grandes héroes ay Dios has hecho mal Anthony el teatro lo has hecho mal Susana apaga tu audio Susana bien ahora nos trasladamos a la costa del Perú donde vamos a disfrutar de una participación de los niños del segundo grado A respecto a sus platos típicos y a su grande danza por eso estoy con mi poncho rojo en honor a nuestra patria y así que adelante a disfrutar de sus ricas playas de esta rica de esta costa adelante José Luis Elinor ya bravo no hay audio no hay audio corrijan por favor hoy día voy a hablar sobre la costa las costumbres de la costa se vayan de la tierra el trabajo es la cultura y la cultura y voy a hablar sobre los platos típicos hay un montón pero yo hablaré sobre dos el finito y la causa gracias bravo bien bravo bravo y ahora a disfrutar de nuestra danza nuestra rica marinera nuestro lindo festejo adelante José Luis no hay nada más importante que el amor a la patria y así lo demuestran estos niños danzando estos deliciosos perfectos y lindos bailes que ya tuve la oportunidad de bando vamos don't plan esto me lo voy a enseñar el baile en el festejo gracias 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 bravo 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 ya este pilar puedo ya todavía falto yo todavía todavía ya puedes continuar entonces ahora nos vamos hacia el norte con una bella marinera vamos las palmas chicas gracias ¡Baila, mi luz! ¡Baila! 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 lo veo, anda haciendo eso que te digo de la foto, mira, ponlo, ponlo, ponlo. Buenas tardes, director, profesores, padres de familia, estudiantes, los niños y las niñas de primer grado A, vamos a presentarles el sueño de San Martín. Era el 8 de septiembre de 1820, la expedición libertadora al mando de San Martín. San Martín embarcaba en la barra, se encontró muy cansado y decide recostarse un momento a la... en tanto que el ejército se preparaba para la marcha. ¡No es Trudel! Sí, mi general. Estoy muy cansado. Me preocupa la felicidad. Si conseguiremos una independencia en Perú... Descanse, mi general. Irá a preparar el ejército. ¡Soldados! ¡Admirante! ¿Ya están listas las provisiones? Sí, sí señor. Entonces pueden ir a descansar. El sol radiante caía verticalmente San Martín y ha recostado al pie de una palmera. Sintió mucho sueño. Se durmió pensando en sus planes de libertad. Soñó que hacia el norte se elevaba un gran país. Un país ordenado libre, laborioso y patriota. Y cuando ese país progresaba y la libertad estaba dando sus frutos, oyó sonar una marcha triunfar. Y vio extenderse una bella bandera. San Martín despertó y abrió sus ojos. Efectivamente, una bandera de aves de alas rojas y pechos blancos. Se elevaban esas aves a la pariguana, que parecía una bandera. Aquel grupo de aves, cada una de las cuales formaba una bandera. Se desparramó, perdiéndose en el azul del cielo. Que viva el Perú, que vivo el Perú, que viva el Perú ¡Vive el Perú, somos libres! ¡Viva el Perú! ¡Somos libres! ¡Viva el Perú! ¡Somos libres! De mi Perú ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva la patria! ¡Viva la dependencia! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Los colores que representan a la bandera del Perú! ¡Ahí ya le truquenme! ¡Capitán de las heras! ¿Mi general? ¡Sí, mi general! ¡Ahí ya le truquenme! 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 ¿Ven esas heras que se dirige del norte? ¡Sí, mi general! ¡Blanca y roja! ¡Para eso es una bandera! ¡Son una bandera! ¡La bandera de la libertad! ¡La bandera que vinimos a conquistar! ¡La bandera del Perú! ¡Bravo! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bonitos niños! ¡Bien dices! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ninguno ama su patria porque es grande, sino porque es suya! ¡Y donde quiera que esté, ahí está su patria! ¡Bien, chicos! ¡Ustedes se ven que van a ser grandes ciudadanos! ¡Muy bien, lo que necesita el Perú! ¡Aplausos! Y así, Rosita Maita, ¿tendrás ese video de nuestra región de la sierra? ¡A ver, nos vamos a trasladar imaginariamente a esta linda región de la sierra que nos sorprende siempre, sobre todo con esa rica comida, con sus cerros hermosos, con sus valles verdes, con sus animalitos que nos produigan alimentos. Y es que ahora, este, todos estamos, pues, este, volviendo a nuestros orígenes, ¿verdad? a revalorando lo que es nuestro, las plantas medicinales que hay, ¿ok? Y ahora, vamos a la sierra con el tercer grado que nos tiene un lindo guainito, el Guaylan. ¡Aplausos para ellos, chicos! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Pterce grado! La profesora Pilar Ley le ha enseñado, a ver que nos dé unas clasecitas. ¡Adelante, José Luis! ¡Que vibra, Huancayo, profesora! ¡Gracias! ¡ примерos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Como aguanta desde el tercer grado, yo hoy me voy a presentar una comida típica de mi fiesta, que es la sopa de miel. Sus ingredientes son... La pachamanca de pollo, sus ingredientes son... Aga, pollo, comino, camote, sal, choclo, chicha de jora, pimienta... Hoy día vamos a hacer papa a la guancaina. La papa a la guancaina es un plato típico de la ciudad de Huancayo. Pertenece a la Sierra del Perú. Los ingredientes son ají amarillo, cebolla... Me llamo Miley, Daniela, Chávez, aquí seré el tercero. Hoy voy a preparar... Tres... Esta es la comida... ¡Bravo! 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 Gracias a todos los que han tocado, ya hemos escuchado algunas recetas, así que los vamos a llamar, sobre todo yo, para aprender a hacer una pachamanca a la olla. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la participación del nivel secundaria, que nos va a hacer una reseña de los símbolos patios a cargo del alumno Zúñiga Purizaga. ¡Aplausos para él! ¡Pilar, me muero el video! ¡Pilar, a mí también después de Pilar Márquez, después también me pasas a mí para darle una danza a mis niños, ¿ya? Ya, a José Luis, ¿tú lo tienes? No, yo lo voy a compartir desde acá, sí. ¡José Luis, tiene mi hijo alto otro video! Ah, ya, entonces, a ver José Luis. ¡Para mí, José Luis! ¡Para mí, José Luis! ¡Para mí, José Luis, tiene mi hijo alto otro video! ¡Para mí, José Luis, tiene mi hijo alto otro video! ¡Para mí, José Luis, tiene mi hijo alto otro video! ¡Para mí, José Luis, tiene mi hijo alto otro video! Argumentando que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Pero la gente que es tan cruel y despiadada, y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Ahora sufres y vives angustiada, tú verás lo que te toca, siempre fuiste caprichosa. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonada, es porque no eres gran cosa. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto. ¿Cómo? ¿Te fuiste de mí, sabiendo que te amaba? ¿Mañana temprano? ¿Mañana? ¿Por qué no me la traigo acá? ¿Por qué estás pasando con mi amor? Yo me voy, hijito. Nos vemos, ¿ya? ¡Chao, Juan! Te estoy buscando, porque mis labios extrañan tus besos de muerte. Te estoy llamando. Y en mis palabras tan tristes, mi voz es un ruego. Te necesito, porque sin ver que mi vida no tiene sentido. Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Sonido de otra cosa. Busce a tu amor. Como tu corazón, escucha en tus lápizos, que la voz Carmen. Ahorita hay actuación en el colegio. Hay actuación en el colegio. En el hola y acá están conectados todos. Igué, hoy hay actuación por el... Si por el... ¿Vamos bien. Chauu. Muy bien chicos Amar a su patria Ya saben, en primer lugar Ok, vamos entonces Susanita Con tu baile ¿Ya está listo Susana? Sí, sí, ya está listo Pilar Ahí va Aquí ya está ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? A trabajar Ahora ¡Ajá! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Por también niños de la promoción, este baile también ha sido de la promoción, con el alumno Fabio Pacora del sexto grado A. Así que vamos a escuchar la proclamación, chicas, atentas. Vamos, José Luis, adelante. El Perú en este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. Por la justicia, por la causa de Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad y viva la independencia. ¡Viva! 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 ¡Bravo! Muy bien. ¡Bravo, bravo, bravo! Y como ustedes, queridos colegas, saben, y chicos y familias, con esta proclamación nosotros pensamos que bueno, ya el Perú es libre, ahora se van a organizar y vamos a trabajar juntos. Pero, ¿qué ocurre? Que todavía hay la presencia de españoles en el Perú. Y es así que viene un hermano nuestro a ayudarnos. Me refiero a don Timón Bolívar. Escuchemos entonces a Luciano Calderón, que nos va a hablar un poco de esos sucesos, la corriente libertadora del norte. Adelante, José Luis. ¡Bravo, Luciano! ¡Aplausos, chicas! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! En la conobق, Prenovía es un espíritu militar liderada por el venezolano Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio, más conocido como Simón Bolívar, quien libertó las Américas. En conflicto, comenzó en lo que se conocía como Nueva Granada. Colombia, Venezuela, Ecuador. Y me llama la independencia de Perú y Brasil. No se oye bien La campaña contiene tipos de estratagemas De a mano de Simón Bolívar En la cual se libraron las famosas batallas de Boyacá en Colombia Carabobo en Venezuela Y Ecuador en Pichincha Don José de San Martín independizará Perú en 1821 Pero eso no tuvo significado para el fin de los españoles Perú solicitó ayuda a la campaña libertadora del norte Como a Simón Bolívar Y estableció su cuartel general En el norte de Lima, en Pativica Y desde allí organizó su ejército patriota Con ayuda de su ejército Lograron derrotar a los españoles en Junín Primero comenzó la batalla de Angostura en el año 1817 Luego se trasladó a Boyacá en Colombia Donde dio la batalla contra los españoles en el año 1819 Luego se trasladó de nuevo a Venezuela A Caracas Para dar la batalla de Carabobo en el año 1821 Luego se va a Ecuador, Quito Donde da la batalla contra los españoles en Pichincha en el año 1822 En Guayaquil se encuentra con Don José de San Martín Y coordinaron para dar la batalla en Junín Caribe El resultado fue que Don José de San Martín Vuelve a su país, las argentinas Para que el soldado Bolívar Lo hiciera solo Luego Bolívar llega a Lima ¡Ay, qué lindo! Como se llama Bolívar de Venezuela Y ahí establece su cuartel general Y organiza su ejército patriota Para dar a la batalla de Junín Ganaron la batalla en el año 1824 Pero eso no era todo Ahora faltaba la batalla de Ayacucho Y también ganaron la otra batalla de Ayacucho Luego de eso Se firmó un contrato De que Perú ya iba a ser independizado de un país libre ¡Viva Venezuela! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva! 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 ¡Viva Venezuela! Y ha participado con mucho agrado Recordando un personaje histórico Pues en ello ¿Verdad? Como es Simón Bolívar Bien, queridas familias Tenemos un número más Me parece que es de Susana Ah, ya Ya, sí, sí Sí, y ahorita voy a compartir ¿Ya? Pero antes de empezar con ese número Con ese número, Susana A ver, chicas Y familias Hagamos un IJIP por el Perú IJIP ¡Bra! IJIP ¡Bra! 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 ¡Viva el Perú, chicas! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Adelante, Susana! ¡Viva América! ¡Claro que sí! ¡Viva, viva! ¡Viva! América Unida por el Perú ¡Viva! ¡Viva mi batería! Este me lo voy a enseñar El baño de Kistejo ¡Gracias! 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 Cuando te quise y te quiero, adiós amor, me voy de ti, esta vez para siempre, y después me voy a pasar. Adiós amor, me voy de ti, esta vez para siempre, como me duele perderte, y así no voy a olvidarte, porque me fallaste. Muy bien, qué lindo, aplausos a ver. Muy bonito, muy bonito, te canta la profesora. A términos de nuestra actuación, queridas familias, queridos profesores, tenemos entonces que celebrar, bien lo dice ahora en estos tiempos, en familia, en casa, juntos, ya los chicos han desarrollado una serie de actividades que seguro les estarán ya comentando, arreglen su casa, pongan su cadeneta, vivamos esta fiesta unidos en familia, con amor, con respeto, y con compromiso. De cada día, ser mejor. Tenemos entonces la palabra de despedida del señor director Jaime. Sí, señor director, adelante, por favor. Claro, un momentito, antes que hable el señor Jaime. Dime, Pilar. A ver, un ratito, porfa. ¿Ah? Un ratito, ven, un momentito. ¿Vas a bailar, Pilar? No, voy a dedicar unas palabritas. Ya, está bien, adelante, Pilar. A ver, que estas fiestas patrias para todos, con mucho cariño de todos los maestros, especialmente de mi persona, que ese es nuestro último año, que voy a compartir con ustedes. Acá estoy presentando, es un plato de chicharrón, comida de la sierra, con su yuca y su salsa. Y agradecer a mis padres de familia por ese compromiso que tienen con sus hijos y la participación de todos ellos en nuestras clases virtuales y en clases por WhatsApp. Agradecer de muchos, de todo corazón a todos ustedes, colegas y padres de familia y estimados alumnos. ¡Que viva el Perú para todos los maestros! ¡Que viva! 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 ¡Que viva, Pilar! ¡Nos guardas un poquito! ¡Salud, salud! ¡Potras el chicharrón! Yo también tengo acá mi rico loco saltado, acá ya está preparado. Estoy con mi cindy, 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 para celebrar para todos ustedes. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, 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 señor Marado! ¡Adelante, director! ¡Dígame! ¡Ok, ok! ¡Ah, bueno! ¡Ya, profesor Matassini! ¡Escuchando sus palabras de ánimo! Sí, solo el director ya dio sus palabras, solo para exhortarlo, ¿no? A vivir en estos tiempos difíciles que es la pandemia, a compartir en momentos esas pequeñas alegrías que vamos a tener todos, a pesar de las dificultades, ser siempre resiliente. Y, digamos, con mucho orgullo, ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Felices fiestas patrias a todos! ¡Viva! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas patrias! Padre de familia, he sido todos desde la participación del día de hoy. Un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias, chicos. Queridas maestras, igual a ustedes, por el año demostrado. Y a vivir en familia este aniversario patrio. Gracias. Es todo. Gracias.